Analizar los eventos que definen el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Siete de la mañana con seis minutos en la poderosa radiocadena YSKL. Buenos días, lunes 28 de junio de 2021. Ya cerrando este mes número seis, nuestro programa Punto de Vista. Gracias a Neurobio y su efectiva combinación de vitaminas B hacen posible fortalecer nuestro sistema nervioso. Le presento un saludo en este día lunes, inicio de semana laboral. La ministra de Educación, nuestra invitada de hoy, Carla Jananilla de Varela. La saludo, buenos días. ¿Cómo está, ministra? Un gusto que nos visite esta mañana. Muy buenos días, Nery. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer estar aquí. Y con mucha información, ministra, sobre todo porque han elaborado este mecanismo de evaluación que usted nos comentará esta mañana para la prueba diagnóstica que se va a estar desarrollando a partir de esta semana, ministra. ¿Cómo va? La prueba diagnóstica comienza el 28. Es decir, hoy es 28. Hoy es 28. Y termina el 27 de julio. Ajá, ajá. Será un periodo largo, ministra. Es un periodo largo porque son 800 mil alumnos y cada grado tiene al menos dos días, cada nivel tiene al menos dos días para hacer la prueba. La prueba, pues, es una prueba opcional y lo que se busca es conocer qué tanto aprendieron nuestros alumnos durante la pandemia. Recuerde que hemos estado desarrollando modalidades de enseñanza extraordinarias. Nunca se habían puesto en práctica. Todo el mundo, todos los países en el mundo han tenido un impacto sobre la educación y nuestra responsabilidad es evaluar qué tanto ha sido. Esta no es una prueba para aprobar o para reprobar. Ajá. No tiene ninguna ponderación para promover a ningún alumno. Tiene una ponderación para nosotros, pero no hay una ponderación que preocupe al padre de familia. Entonces, ¿por qué no tiene ese propósito de que los niños se queden aplazados o que sean promovidos? Es una información para nosotros. ¿Y qué tipo de información, ministra, esperan obtener de esta prueba? Eso, precisamente, ¿cuáles han sido los vacíos o, a lo mejor, o las fortalezas de los métodos que hemos estado utilizando? Hay organismos internacionales que dicen que se ha perdido un año. Bueno, nosotros queremos verlo, nosotros queremos evaluar a nuestros alumnos. Y es una información muy importante para los padres de familia que van a estar supervisando a sus hijos, que lo van a hacer desde casa. Es muy importante que lo hagan. Y nuevamente, repito, no es para que sus hijos aprueben o reprueben. Es para ver cómo nosotros los fortalecemos en sus conocimientos. Y como dice usted, estamos en este sistema semipresencial, ministra. Y estos dos días que se ha asignado por grado, es tanto para los que estén yendo en el grupo semipresencial como también en las plataformas. Así es, para todos, para todos. Como les repito, es una prueba que va desde tercer grado hasta segundo año de bachillerato. Ya con parvularia, pues son otros métodos, no se puede hacer así, porque se necesita un acompañamiento más cercano. Y eso se hará de otra forma para los más chicos. Pero para los de tercero a segundo año de bachillerato, es importante que nosotros sepamos cómo ayudarles, cómo mejorar el conocimiento, qué fue lo que pasó durante la pandemia. Así que no hay que sacarse de la mente que esto es una prueba diagnóstica para reprobar o para aprobar. Pero será bueno, como dice usted, ministra, para reorientar, digamos, metodologías. Es muy probable que se diga que es fuerte el apoyo virtual, es muy probable que se diga que no, que fue impactado. Yo como padre, si yo fuera padre de familia, por ejemplo, si tuviera dos o tres hijos en el sistema educativo, para mí sería muy importante que mis hijos hagan esa prueba diagnóstica, porque le va a mostrar a los profesores y al sistema educativo qué tanto pudieron aprender y qué áreas fortalecer, por dónde apuntalar, qué ampliar, qué profundizar, para nosotros es muy importante. Y es importante para los alumnos y para los padres de familia. Y sobre todo porque, como dice usted, se tienen ya algunas encuestas. La Universidad Francisco Gaviria, por ejemplo, presentaba una encuesta en la que señalaban que ha habido, según el sondeo, como deterioro de la calidad de la enseñanza, porque destacaban entre algunos vacíos la falta de cobertura, conectividad de Internet, que había imposibilitado que el proceso se completara a través de las plataformas virtuales. Esto se demuestra científicamente con los resultados que ustedes obtengan. Así es, necesitamos, aquí se ha hablado mucho, ¿verdad? Se habla, se habla, se dice, pero hay que demostrarlo con un método. Sí. Y entonces tenemos el método, recuerde que no sólo se trata de la plataforma virtual, cuando se cerró el país, lo primero que hicimos nosotros fue poner a la disposición de maestros y padres de familia la guía impresa. Ajá. Porque sabíamos que habíamos tomado un sistema educativo donde sólo el 40% de los alumnos tenían, en las escuelas, tenían conectividad y tenían computadoras, y entonces teníamos que llegar primero a aquellos que no tenían conectividad. A los dos meses lanzamos la televisión educativa, eso amplió la cobertura, y simultáneamente íbamos formando a los maestros en la plataforma virtual. Íbamos viendo, buscando una solución en medio de la pandemia para la conectividad. Eso no ha sido fácil, pero hemos, hemos logrado conectar a la mayoría de los alumnos a estas alturas. En julio se tendrá entonces el resultado ya tabulado, ministra, de esta prueba. Esperamos, sí, que en julio, en agosto tal vez. En agosto, porque en julio terminamos el 27 de julio. Sí, en agosto. Conociendo mis logros es el nombre de la escuela. Se llama conociendo mis logros, porque, mire, Nery, tenemos que empezar a superar ese concepto negativo y punitivo de la evaluación. La evaluación, o sea, nosotros, es parte de ese concepto, de esa idea de la educación que todos tenemos aquí en este país. Nos ponemos nerviosos cada semana. Porque creemos que entre más el profesor, o sea, todo el sistema, y el profesor no tiene la culpa, todo el sistema piensa que entre más cantidad de información le metemos al niño en la cabeza, es mejor. Entonces, es aquel estrés, ¿verdad? Si usted recuerda la PAES, la PAES, bueno, hasta negocios se han hecho en las universidades preparando para la PAES, cuando eso no debe ser así. Pero poco a poco vamos a ir cambiando este concepto de que es más importante la calidad que la cantidad, es más importante la pertinencia que la cantidad, y por eso necesitamos maestros que sepan enseñar. Sí, y ha hablado usted, por ejemplo, de la necesidad de estos recursos, y en efecto, en el marco de estas necesidades por la pandemia, el ministerio comenzó la entrega de herramientas de trabajo, computadoras para docentes y para estudiantes. ¿Cómo va este proceso, ministra? Dijo usted que estaban teniendo alguna dificultad, porque el mercado tiene deficiencias en acceso a computadoras. Así es, cada compra que hacemos, el proveedor se tarda 60 días en entregar una parte, después otra parte, y así vamos recibiendo, tal como está sucediendo con las vacunas, está sucediendo con el mercado de computadoras. Y en ese sentido, yo le pido a los padres de familia que tengan clara la idea que nosotros siempre transmitimos. A todos le vamos a entregar una computadora, a todos, pero es imposible entregárselas a todos al mismo tiempo. Entonces, en este momento hemos terminado ya bachilleratos, ya están todos los alumnos de bachillerato, tenemos más de 30 mil maestros ya con computadoras, y este mes, por cierto, ya esta semana, vienen ya unas cantidades bastante significativas de computadoras. Esta semana, y esperamos que el mes próximo también el proveedor no nos falle con suficientes computadoras, porque esta es toda una lucha, toda una lucha que si el proveedor no se le entrega a tiempo el dinero, sube el precio, se disminuye las cosas, es una lucha constante esta compra, pero la vamos a terminar de entregar computadoras a todos los alumnos y a todos los maestros. 30 mil maestros de un universo, ¿de cuánto, ministra, son los que ya han recibido la computadora? ¿De 45? Ah, tiene un avance significativo. Es la mayoría, sí, es la mayoría. Y la compra, ¿de cuánto ha sido entonces en total? Porque como hay entregas también programadas para estudiantes. Sí, estamos hablando de todo tercer año, todo segundo, primero, estamos terminando, y vamos a comenzar ya con noveno grado. Y la compra, ¿de cuánto ha sido, ministra, hasta este momento? En este momento no tengo aquí las cifras, pero haga usted la cuenta de los, hay en bachillerato, solo en tercer año bachillerato, más de 70 mil estudiantes. A estudiantes, otros 80 mil en segundo, otros 60 mil en primero, más los 30 mil maestros, y esto es una logística la que tenemos que organizar, tenemos sedes, en este momento, la cantidad de computadoras que nos llegan nos ha obligado a tener sedes, sedes de distribución. Ajá, ajá. Es posible que más adelante, cuando ya tengamos más, podamos cambiar un poco la estrategia de entrega para ir más rápido. Sí, se va, se pueden hacer más sedes, ministra, o cómo no. Pueden hacer más sedes o se puede entregar en escuelas, directamente cubriendo toda la escuela. Esto lo está. Pero teníamos que empezar por los últimos años de bachillerato, porque son los primeros que se van a ir, y que necesitaban su computadora, pues, rápido. Sí, claro. Además, ministra, está también la aprobación del decreto que usted solicitó para la contratación de maestros para que pudieran estar con las vacantes de ley de salario. ¿Cómo se implementa este decreto? Escuché, fíjense, algunas gremiales que estaban hablando que se había dejado en esta ley transitoria de fuera al tribunal de la carrera docente. ¿Qué contiene el decreto, ministra? Bueno, mire, este es un tema que tiene varias aristas. La primera arista es que durante décadas hubo un descuido, una omisión total, haciendo un abuso de la figura del interinato. Un problema que nosotros hemos encontrado y que hemos pasado meses debatiendo la manera correcta y conveniente para el sistema educativo, de resolverlo, para el sistema educativo, porque en administraciones anteriores se administraba el sistema educativo no en función de la educación, sino en función de otros intereses. Y por ahí viene el problema. La figura del interinato ha sido, como le digo, una figura de la cual se ha abusado. Y a nosotros como administración nos tocó resolverlo. Pero lo estamos resolviendo con responsabilidad. Los consejos directivos escolares es una figura que crea la ley de la carrera docente, la ley general de educación. Es una figura donde participan los maestros, el director y los padres de familia. Obviamente, pues, quien tiene el control ahí principal es el director del centro educativo. ¿En el consejo? Sí, es obvio, ¿verdad? Sí, claro. Sobre todo en los lugares, en el interior del país. Pero ahí es donde se ha hecho la mayor parte de contrataciones de interinos que tienen hasta 10 y 15 años. Sí. Cuando yo llegué al ministerio, pues, llegaron a hablar conmigo diferentes grupos de interinos. Habían unos interinos que me decían, mire, nosotros estamos dispuestos a que nos evalúen. Que nos evalúen y para que vean si realmente somos buenos o no. Porque hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y sobre todo, la manera en que se hicieron esas contrataciones de interinos. ¿Verdad? No se hizo con base a un proceso legal de idoneidad, ministra. No, o sea, era una... Se escogía en función de lo que decidía el Consejo Directivo Espolar. Y ahí eso se prestaba para muchísimas cosas. Eso no quiere decir que no haya buenos interinos. Buenos maestros interinos, hay bastantes. Es más, el ministerio y proyectos internacionales han invertido en su especialización. Pero, por otro lado, están los maestros, que se llaman ellos maestros sin plaza, que nunca han accedido a una plaza. Sí, sí. Pero porque no han accedido a una plaza, por diferentes razones. Pero también por la manera de trabajar del tribunal calificador. Nosotros hemos hecho algunas auditorías, sobre todo la auditoría que nos pidieron cuando llegamos sobre los 500 directores y subdirectores que acababan de contratar. Ese fue el inicio, ¿verdad? Sí, y nos dimos cuenta, pues, en la auditoría es la que dice que hubo discrecionalidad y falta de control. Entonces, pero además nosotros observamos, observamos en el sistema. Y vuelvo a repetir, es la minoría, pero existen casos, sí, demasiado frecuentes. Maestros que son acusadores, acusadores confesos. Algunos ya con procesos, ¿verdad? Con procesos, demasiado frecuentes, Nery, demasiado. Es verdaderamente preocupante los casos que a nosotros no llegan. Afortunadamente, ahora tenemos una dirección de protección de derechos en el sistema educativo, que es la que recibe esas denuncias. Antes eso no existía. Y todo eso pasaba por alto. Hasta que llegaba lo judicial, pero ahí ya era como, digamos, lo último que se conocía, venía ya un fuerte antecedente. Lo sancionaba la Junta, pero después el tribunal, y eso yo lo he visto, manda que lo restituyan. Siento a veces un acosador confeso. Son casos bien delicados que a nosotros nos indican claramente que algo no está funcionando en el tribunal calificado. Por otro lado, no damos cuenta de profesores que me escriben, o que vemos cómo escriben y que no pueden escribir. Gravísimo. Gravísimo. O sea, o que están dando una materia que no les corresponde. Y hay especialidad, ministra, en esto de las materias, porque antes, al menos cuando yo estudiaba, escuchaba que había maestros de ciencias y matemáticas, otros de letras. Ahora están siempre con esto, o es integral, ¿cómo funciona? Es, no, hay especialidades. Hay especialidades, lo que pasa es que como el criterio para selección y adjudicación no ha sido la competencia. Y la especialidad. Y la especialidad. Entonces, han sido otros criterios. No quiero mencionarlos aquí, pero uno de ellos ha sido el criterio político. Entonces, el derecho a la educación, la calidad de la educación, el interés superior del niño ha sido lo último, el último criterio para seleccionar a un maestro. Eso es grave. Y la sociedad debería estar preocupada por eso. Pero, ¿cómo es la educación pública? A nadie le interesa. Pero ahora sí nos interesa. Sí, qué bueno, ministra. A este gobierno sí nos interesa. Y estamos conscientes que estos cambios cuestan. Porque hay muchísima gente acomodada que va a perder sus privilegios y entonces que, bueno, ya usted se imaginará. Pero mire, si nosotros queremos mejorar la educación de este país, tenemos que pasar por ahí. Sí, el tribunal calificador de la carrera docente, ¿cómo está integrado, ministra? Porque he escuchado en esta conversación que tenemos que realmente como que no ha estado funcionando bien, desea usted, este tribunal. Claro, porque las diferentes partes, los gremios, los maestros, el Ministerio de Educación, que son los que nombran, nombraban con otros criterios, incluso dentro del mismo Ministerio de Educación, ¿verdad? Ahora que nosotros estamos, tenemos el cuidado. Porque es por votos, ministra, que lo hacen, las decisiones de ellos. Ellos sí, ellos sí, por mayoría. Pero los maestros tienen su representación, ¿verdad? Y también el Ministerio de Educación, pero cada miembro tiene un periodo en el cual se le va venciendo y se van renovando esas plazas. Pero de aquí que eso suceda, van a seguir entrando al sistema personas que de veras no garantizan la integridad y la educación de los niños, porque se están seleccionando con otros criterios. Como decía un diputado, pues la cherada, el amiguismo, el que te el partido. Y en educación no podemos jugar con eso, son nuestros niños. Pero quiero regresar al tema del problema de los interinos. Entonces, habían interinos que me buscaban y me decían, nosotros nos sometemos a una evaluación. Y otros que decían, no, nosotros hemos adquirido derechos, porque tenemos años de estar en esto. Y a lo mejor tenían razón, unos y otros, pero no totalmente, porque ellos habían sido parte de un proceso. O sea, ellos también tienen responsabilidad por la omisión, por la falta de un proceso transparente, apegado a la ley, que cada año, cada año, la ley obliga al Consejo Directivo Escolar a reportar esa plaza vacante. Pero como no se quería dañar al interino por alguna razón, que no sabemos cuál, puede ser que porque sea bueno, puede ser que porque sea pariente de alguien, puede ser, ah, quién sabe. Pero no se reportaban. Y el interino era parte de eso, de esa omisión. Y cuando no se reporta, si el Consejo Directivo Escolar no lo reporta, entonces pueden tomar ellos a nivel interno la decisión de volver a nombrar ese interino. Así es, la continuidad, eso le explica a usted, porque hay interinos que tienen 10 y 15 años de estar ahí, que es una barbaridad, de todo punto de vista. Pero el interino, si bien puede ser bueno, un buen maestro, no puede decir que él no sabía nada. Él sabía que el Consejo Directivo Escolar no estaba reportando su plaza por alguna razón. Entonces aquí todos tienen responsabilidad. Hasta el mismo Estado, todos tienen responsabilidad. Entonces, ¿cómo se resuelve un problema tan complejo? Ya nos va a contar, ministra, cómo se resuelve este problema. Vamos a una pausa comercial. La ministra de Educación, Carla Jananía de Varela, no nos cambie. Vamos a hablar cómo se enfrentará esta situación después del decreto legislativo que aprobaron los diputados de forma... Es un decreto transitorio el que han aprobado los legisladores. Ya regresaremos. 7 con 37 de la mañana, gracias a Neurobión y su efectiva combinación de vitamina B, es posible fortalecer nuestro sistema nervioso. Seguimos en punto de vista. Nos quedábamos escuchando a la ministra de Educación, Carla Jananía de Varela. Ministra, sobre cómo enfrentar, decía usted, esta situación que ha comenzado a conocer por los problemas de los prolongados interinatos. Sí, estábamos hablando de la arista laboral, porque este problema tiene varias aristas, pero para terminar, la arista laboral le decía que hay dos grupos de interinos. Los que creen que tienen que ser absorbidos automáticamente sin ninguna evaluación y los que sí dicen que están dispuestos a someterse a una evaluación. Entonces, pero también están los que nunca han accedido a una plaza, que se oponen a que los interinos participen. Entonces, nosotros teníamos que encontrar una solución, que no violar el derecho ni de unos ni del otro. Entonces, lo que hemos hecho es abrir a la participación de todos, tal como la ley dice, a través de un decreto transitorio, dándole una ventaja a aquel interino que tenga más de tres años y que demuestre su idoneidad. Más de tres años es uno de los requisitos. Y que demuestre su idoneidad, que demuestre que el Estado ha invertido en su especialidad y que sea bien evaluado. Pero entonces ahora viene la otra arista de este problema. Lo que nosotros hemos encontrado en el sistema educativo como calidad de maestros. Como le digo, la mayoría de nuestros maestros son maestros de vocación, maestros comprometidos, gente decente. Pero ha habido, según nosotros observamos, por los casos que no llegan y lo que está pasando en las escuelas, es que ha habido una lacitud. Ha habido un dejar hacer, un dejar pasar a cualquiera sin demostrar que tiene las capacidades. Tenemos una gran cantidad. Como dice, usted participa, incluso en quienes han sido ministros o ministras también. Pero por supuesto, porque nunca se atrevieron a ordenar. Porque ordenar trae conflictos. Ordenar trae problemas. Ordenar trae confrontaciones de aquellos que se les mueve el piso y que estaban bien como estaban. Entonces tenemos una gran cantidad de maestros que llegan alcoholizados. Vamos a dar clases, bastantes. Tenemos más o menos una lista como de unas 20 personas. Pero eso es lo que nosotros hemos podido recabar. Porque los directores los protegen a muchos de ellos y no reportan que llegan alcoholizados. Imagínese usted el nivel de vulneración al que estamos poniendo a nuestros niños. O sea, si usted fuera madre de familia, póngase en los zapatos de una madre de familia. Y como dice usted, el hecho que sea educación pública, ¿por qué el sistema privado tiene otros niveles de disciplina y control? Son, son los mismos maestros. Pero además son los mismos maestros los que denuncian. Pero tienen miedo de denunciar. O sea, cuando nosotros tenemos una denuncia de un acosador, de un violador, de alguien que anda detrás de las niñas, son los mismos maestros y las maestras. Es la gente decente, la mayoría, que denuncia estas cosas. No crea que, bueno, a veces son los padres de familia. También, sí. Pero un director, un director, una directora que denuncia una cosa de estas vive con miedo. El caso de un acosador confeso, por ejemplo, que la Junta lo suspendió. Después la ley le dio tres años de prisión. Y como confesó, entonces le dieron tres años de servicio a la comunidad. Y entonces pretende que el servicio a la comunidad sea en la misma escuela donde estaba. ¿En qué cabeza cabe eso? Entonces... Y así lo ordenó una instancia judicial. El tribunal calificador ordena que lo restituyan. Y además que se le pague todo lo que se le debe. ¿Cómo es posible? No, sí, son cosas insólitas, insólitas. Y esto lo denuncian los mismos maestros, las maestras. Había una directora de este caso, asustada cuando se dio cuenta que el tribunal lo había restituido. Pero este es solamente un caso el que le estoy contando. Tenemos en cuestión de dos meses cantidad de casos de todo tipo. De todo tipo. O sea, permiten entrar a las escuelas hasta los circos. Permiten que en las escuelas llegue gente a vender cualquier cosa. Y a quien se pone en peligro es a los niños. Tenemos el caso de los hurtos. Llegan los ladrones, se roban fácilmente y nunca agarran a nadie. O sea, todo eso es tremendamente sospechoso. Entonces, hay una serie de irregularidades que, como le repito, son los mismos maestros que nos lo denuncian. O los padres de familia. Que nosotros estamos viendo que hay algo que no está funcionando. Ha habido una permisividad y un criterio que no es el correcto para seleccionar a los maestros. Pero lo más terrible de todo, en el caso de los alcohólicos, que los gremios luchan para que el alcoholismo nosotros lo reconozcamos como una enfermedad. O sea, ¿cómo es posible eso? Sí es cierto, es una enfermedad. Pero que se vaya a curar a su casa. Que no esté exponiendo a los niños. No podemos estar exponiendo a los niños. Entonces, le estoy contando solamente unos casos. Sí, de lo que ha rodeado estos procesos de contratación. Esto nos indica que hay un problema en el proceso de selección y contratación. Esa es la primera cosa. Además del problema de los interinos. Entonces, van a entrar nuevos maestros, los interinos que van a aplicar, más los que nunca han tenido plaza. Para los dos, entonces, este decreto. Para los dos, sí, los dos pueden aplicar. Todos pueden aplicar. Hasta los interinos que tienen un año y dos años también pueden aplicar. Aunque se establece que la prioridad será mínimo tres años de antigüedad. O sea, va a tener una ventaja. No es que sea prioritario. Va a tener una ventaja el interino que tiene más de tres años y tiene una especialidad. Que el Estado ha invertido. ¿Y qué demuestra? Su idoneidad. Su idoneidad, sí. Pero, Nery, es lo más sensato y lo más lógico. Sí. O sea, cómo... Son sus credenciales académicas. Claro, son nuestros niños. Si esto se hubiese hecho antes. Sí. Pero hay algo en el mecanismo de selección que no está funcionando por lo que nosotros estamos viendo. ¿Cómo voy a mandar yo a mi hijo a que aprenda lenguaje si el profesor no sabe escribir? No sabe escribir, sí. Y comete faltas de ortografía. Sí, eso lo veo yo cuando me escriben a mí. Yo digo, ¿y esto quién lo escribió? Un maestro. Por Dios. Entonces, algo está fallando en el mecanismo. Sí, ha venido fallando a lo largo de los años, ministra. Y, como dice usted, ¿cómo ha repercutido en la formación de nuestra nueva generación? No, y después hablamos de la calidad de la educación. Es que la calidad de la educación en el país no es buena. Entonces, ¿y cómo va a ser buena? Mira, el recurso humano tiene que ser bueno. Sí. Pero, además, esto va de la mano con otro esfuerzo que estamos haciendo con las universidades. Porque, mire, los problemas en el sistema educativo son múltiples y están articulados unos con otros. Sí. La educación inicial de los maestros. No puede seguir siendo un negocio en las universidades. No puede ser que una persona elige ser maestro porque solo son tres años, porque es una carrera corta y porque salió con malas notas de bachillerato. Pero, no, tiene que ser la carrera más exigente de todas para elevar el nombre, el nombre de los maestros. El maestro es un maestro. Lo dice la palabra. O sea, la excelencia es lo que debe deprivar. Pero cuando alguien es aceptado en una universidad, lo primero que hay que hacer es hacerle una evaluación vocacional para ver si realmente tiene vocación de maestro. Porque no todos, ¿verdad?, tienen la vocación. No todos traemos para enseñar, para tratar con niños. Hay que tener cierta inteligencia emocional para tratar con 30 niños, 25 niños al mismo tiempo, que todos quieren atención, que todos quieren preguntar, que todos están... O sea, no es fácil. Hay que tener vocación, hay que tener habilidad y hay que tener formación para eso. Entonces, vamos a cambiar la manera y los contenidos de la formación de los maestros. Pero al mismo tiempo, tenemos que corregir ese problema de cómo han sido seleccionados. Y esto ya se está haciendo, ministra, cambiar estos procesos o criterios de formación docente y también ir corrigiendo las irregularidades en los procesos de selección. Pues, precisamente, lo que estamos haciendo con este decreto es comenzar a ordenar eso. Comenzar a ordenar. Por eso, que mientras nosotros vemos cómo el Tribunal Calificador y la Junta se convierten en verdaderos entes imparciales al servicio de la calidad de la educación y no al servicio de otros intereses, no podemos dejar el portón abierto para que sigan entrando maestros y maestras que vienen a provocar estos casos que le estoy contando a usted. Entonces, nosotros, como Ministerio de Educación, vamos a asumir el proceso de selección y lo vamos a asumir con total transparencia. Ahí andan diciendo, ah, no, es que hoy se lo van a dar a todos los de nuevas ideas, como es lo que pasaba antes. Entonces, o sea, no hay en la cabeza de la gente la posibilidad de pensar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Automáticamente piensan que se van a hacer igual que antes. Y usted puede garantizar que esto no ocurrirá, Menes. Lo voy a garantizar. ¿Sabe por qué? Porque cada paso de ese proceso lo vamos a auditar. O sea, lo que va a pasar es que vamos a establecer con empresas, consultoras especializadas, los pasos, y a la par del proceso va a ir una auditoría, simultánea. Porque no podemos seguir en esto. Sí, hay que tomar una decisión, Ministra. Y ¿será que también hay que revisar marcos legales? Porque la Junta de la Carrera Docente, el Tribunal de la Carrera Docente, seguirán buscando estas leyes que los han amparado para estas estructuras orgánicas que tienen y que, como dice usted, les permiten tomar también parte de las decisiones. Mire, fíjese que tal vez las figuras no son malas. Las figuras que crea la ley no son malas. Somos las personas las que abusamos y tergiversamos. Como decía el diputado Carballo, hay que sacar las manos de la política de la educación. Hay que sacar la política de la educación. Y lo que ha privado en educación ha sido la política. Lamentablemente, el interés superior del niño no ha existido como criterio, ni mucho menos el derecho a la educación. Lo que ha existido han sido los compradrascos, los arreglos, las conveniencias. Eso es lo que nos ha marcado la educación pública, que, como dice usted, todavía es tiempo de que se pueda recuperar, Ministra. Ojalá y estas medidas repercutan en que los niños, nuestros niños y niñas, reciban mejores contenidos y que se apropien. Yo invito, Nery, yo invito a todos los maestros y maestras, a todos los gremios, a que se sumen a este cambio histórico. Ellos son parte de este cambio, deben ser parte. O sea, ellos, la mayor parte de maestros que son los que nos denuncian estas cosas, son gente decente, son gente que tiene vocación. Juntos, juntos, tenemos que hacer este cambio. Claro. Ministra, solo por aclaración, estaban preguntando, madres de familia de estudiantes de sexto grado, ya usted lo ha explicado, la entrega de herramientas como computadora lleva un proceso, dice usted, hay que esperar hasta 60 días para que nos entreguen los pedidos. Entonces, que no se desesperen. Y mientras tanto, están las guías. Hay otras formas para que se pueda continuar. Bueno, voy a repetir lo que yo he explicado muchas veces. Pero lo voy a repetir otra vez con claridad. Primero, vamos a llegar a todos los alumnos. Segundo, vamos de los grados superiores a los inferiores, porque no tenemos todas las computadoras de una sola vez, y es difícil tenerlas todas de una sola vez. Pero vamos bajando. Ya terminamos con los bachilleratos, y ya vamos a empezar con los novenos grados. Así es que, por favor, padres de familia, sepan que vamos a llegar, que no es materialmente posible llegar a todos de una sola vez, y que no nos estamos engañando. Existen dificultades concretas en el mercado para tener 800 mil computadoras de una sola vez. No es posible, pero vamos, no hemos parado, ni vamos a parar. Así es, y tampoco ustedes, padres de familia, deben de parar. Muchos cuestionan que los padres de familia no quieren que sus hijos vayan a la escuela, pero sí andan con ellos en centros comerciales, exponiéndolos también a contagio. Entre la escuela e ir a un centro comercial, es preferible ir bajo las medidas sanitarias a las escuelas con el sistema semipresencial. Ministra, un caso que nos ha llamado también la atención ha sido el anuncio que hizo usted sobre regular los ingresos de, bueno, no solo de los periodistas, sino de toda persona a los centros escolares. Usted hablaba que hay un marco legal y que en coordinación con el CONA se hizo una revisión. ¿Será que no vamos a poder para nada ingresar? ¿O será que se habilitará algún mecanismo en el que previa articulación con el Ministerio de Educación sí necesito tener una actividad? No, claro, cuando hay una actividad y hay una autorización, pero es que no solo son los medios. Sí, yo leí aquí el comunicado que ustedes hicieron. Yo creo que aquí ha habido una cuestión tendenciosa y hay unos, dos o tres medios que son ellos los que han retomado el tema y lo han sulevado y lo han expuesto como que si fuera algo contra ellos. Pero es porque estos medios no tienen buena intención cuando llegan a las escuelas. Es eso. Esto no es otra cosa. Pero no es eso. Mire, pronto vamos a dar una conferencia de prensa con todas las instituciones para que la población sepa y sobre todo los padres de familia que son los principales interesados. Sí. Mire, volviendo a las denuncias, nosotros a diario recibimos denuncias de cantidad de situaciones increíbles que suceden en los centros educativos. Increíbles. Que no tienen en cuenta la integridad de los niños y de los maestros. No se dan cuenta que lo que hay adentro son niños y que deben de protegerlos. Entonces ahí entran de todo. De todo. Y como dice usted, esta oficina que ha dilitado el ministerio ha sido funcional para recibir este tipo de denuncias. Por supuesto, por supuesto. Porque antes entraban por una puerta y salían por otra y nadie hacía nada. Pero ahora nos damos cuenta de los robos, de los hurtos, de todos los casos de violaciones, acosos, de una serie de situaciones. tenemos gente que llega supuestamente con buenas intenciones a ayudar, pero no ayuda, lo que hace es dañar. Entonces, lo que hay que hacer es ordenar. Como usted decía al principio, en las escuelas privadas, aunque usted sea madre de familia, usted cuando llega a recoger a sus hijos, usted llega hasta cierto lugar, pero usted no puede ir más allá. Entonces dicen, ah, no, porque es privado. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Hay niños, igual como hay en las escuelas públicas, y son nuestros niños, y no porque estén en escuelas públicas son menos, y vamos a dejar que entren los circos ahí, que entren todos los shows, y que, bueno, ahí sucede de todo, de todo. Nosotros tenemos registrados los casos de diferentes tipos, y lo que hemos hecho es un trabajo articulado con el CONA. Nosotros hemos dado un aviso de todo lo que está pasando y ellos han hecho una investigación. Y en esa investigación, el CONA, en función de su mandato, nos ha dicho, miren, es necesario reforzar la seguridad haciendo esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y en ese esfuerzo entramos varios ministerios. Entra la policía, entra el Ministerio de Seguridad, entra protección civil, porque tiene que ver también con el manejo de las emergencias, con un concepto también equivocado que existe, que cuando hay emergencia, lo primero que se abren son las escuelas. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Estamos violando el derecho a la educación de los niños que están ahí. Entonces, con protección civil estamos trabajando para que el rol del Ministerio de Educación durante las emergencias es garantizar que la educación no cese, que continúe. Y en última instancia, en última instancia, si ya no se encuentra un lugar para albergue, se abre un centro educativo, pero que no sea la escuela el primer lugar. La primera opción. Porque estamos dañando algo que ya está dañado y que necesitamos reparar. Conservarlo, sí. Y por otro lado, pues tenemos simultáneamente varios proyectos que están comenzando para el tema de infraestructura, Mi Nueva Escuela, los proyectos que tenemos en marcha en este momento, estamos interviniendo más de 80 escuelas con daños estructurales, pero no estamos en las 80 simultáneamente. Ajá. ¿Verdad? Entonces, esos medios que sabemos que solo son dos o tres y qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Porque si realmente su intención fuera ayudar a la educación, no entraran de esa manera y no sacaran esas notas, sería otra la historia. Pero ellos buscan donde todavía no hemos llegado para ir a sacar fotos y videos y decir, miren el desastre. Obviamente, lo que no dicen es que ese desastre tiene 30 años de estar ahí y que se necesitan millones para llegar a todos al mismo tiempo. Y vamos en ese camino. Pero no hay dinero que alcance para llegar a todos al mismo tiempo. Y es injusto, ingrato con los niños y los maestros de esos centros educativos llegar a hacer esas notas cuando muchos de esos maestros saben, saben que están en la lista para ser intervenidos en el centro educativo y lo hacen a propósito porque son estos maestros que fueron puestos ahí con otro criterio, no con el criterio de proteger a los niños. Gracias, ministra. Estaremos pendientes de la próxima conferencia con todas las instituciones para conocer los protocolos en el caso de nuestra educación pública. Un gusto que nos haya acompañado. Gracias, Nery. Tenga muy buenos días. Buenos días, ministra.